Música Esta si tenia tiempo Ya han muerto 2 Pues yo solo he oido 1 Pues yo tambien Pasa que había oido 2 Estamos grabando ahora Si señor Estamos grabando Esto me suena a mi Yo me encontré esto Y yo Y había un cofre Creo Por aqui no veo nada He visto una cosa Ven 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 Aqui Dale aqui A donde No este botón Mira Lo ves Ah si pero no tienen nada Si solo era para coger agua Seguimos investigando Vale Hey y por aqui no se puede entrar Es que tenia que haber una puerta oculta No se puede entrar No Tiene que haber una puerta por alguna parte Vamos por el mismo sitio Vamos por aqui Cuidado eh Es que si Es que que Es que que Para que me das Tio Ahora ya Ahora ya no podemos subir De verdad eh Me han dado unas ganas De pegarte dos espadazos Ala Por ahi Por ahi puede subir Vamos para los No se a donde vamos Por aqui tio Yo pensaba que Para aqui se acaba la cúpula Si A ver un momento Eh No veo ni un cofre Por ahi Joder Yo podia ver algún cofre No Porque no vamos a ese Alli Alli En el barco aquel hay un cofre Y en este casi seguro que tambien Vamos a ver Ostras No me tiro al agua Adios Se mato No Mira No me mate Uff Ni No Yo no me mate A ver Aqui Hay algo Alli hay uno Alli hay uno Aqui hay uno Dejame Dejame Que yo Si No puedo subir No puedo Ey Que me he quedado aqui Atascado Ey Ey Ya lo cojo Ya lo cojo Mierda Yo me voy a un barco Vale Ey que me estoy hundiendo Eh Tengo mas cosas para ti eh Ah Tengo alguna cosilla Me voy a coger La pechera Y que me hundo Y voy a comer pescado Tienes algo de comer Nada Ahora si Ahora si Vale Tienes cositas Eh Si quieres tener las botas estas No 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 Póntelas tu Que tu no tienes nada Ahora si tengo Cogiste Dos zanahorias Dos zanahorias Y dos pan Vale a ver Un momento Si ¿Quieres una espada? No ¿Tienes? No Coño pues toma Me dices que no Yo lo cogí A ver comida para ahí Venga Por donde podemos subir Por aquí Por aquí Por ahí se puede Si 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 Pero tienes que saltar Vale Mira que cabeza este humano A ver dentro de las casitas A ver Eh Vale ¿Ya ves? Aquí Aquí A ver toma Mira Mira lo que tengo Ah un arco Vale Tengo tres flechas Toma 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 Ahí tienes más flechas Vale Gracias Mira Yo Yo tengo esto Mira Mira Ah muy bien A ver Tú no me cestas Que es un ave Te lo juro Y había un Y había un cofre En un tejado ¿Dónde está? Si Si Mira ven pa' aquí Mira Es que yo lo vi Te Te lo juro Te lo juro He visto un cofre Allí fuera Yo he visto Ah ya vas tú Capullo No se puede Subir No se puede subir Sí Pues seleccionalo Desde el agua Como hice yo antes Ya Mira lo que tengo Mira Mira mi Renador Mira Ah vale Vale Muy bien Pero espera A mí Yo puedo subir Yo puedo Es que espadas De De madera Tío Y no encuentro Otra cosa Y Fue aquí Donde estuvimos Antes ¿Qué? ¿No te estás? Va Un filete No te veo No encuentro Nada yo a ti Si no te preocupes No sé si De este lado He entrado No Esa está abierta Abierta Abierto Eh Ya lo hemos inspeccionado Todo tío Y yo Y no hemos encontrado Bueno Hemos encontrado Porquerías Ey Vamos para allá Uy Allí veo algo No No te veo Al final Corre Corre ¿Para allí? Si Yo te veo Yo te veo Mira que tengo Mira Tengo dos cosas Aquí Aquí hay cofres Cofres Pescado Más flechas Ahí tienes una foto ¿Esto qué es? ¿El medio? Si Eh Marillar vas Tengo un diamante Ah Oló 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 Lo que hay aquí Mira Yo tengo Una cosa Vamos a ver Vale Y no Y no tengo No tendrás un diamante Tío No Ahí Ahí tienes Ahí Ahí tienes Esto Ahí tienes Esto Mira ¿Cuál? ¿Dónde estás? Es que yo he dejado Dos botas Ah Vale 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 Pues bien Porque no tenía Botas Eh No te estuve Ah Si está aquí La cosa de clasteo Es que me iba a clastear Una cosilla Con un diamante Que se puede clastear Nada Una pala Una pala Mira Mira que me he clasteado Una pala Una pala de diamante Esto hará daño Cuatro Sí Bah Dos Hemos gastado La hacha de cinco Sí Mira 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 A ver A ver si puedo excavar Espera un momento A ver ¿Qué vas a poder excavar? No Nada Vamos a buscar Espera un momento Espera un momento Voy a escribir una cosa Yo voy a escribir también una cosa Espera No sale Uy porque no he puesto la rayita No me doy cuenta No No deja Es dos minutos No sale nada ¿Y para qué me vale esto? Eh No quedaremos solo nosotros dos Mira 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 lo que he encontrado Que sí Que ya lo vi Antes hombre ¡Ey! Que aquí se puede romper Con espera Con espera Vamos a buscar a Al otro ¿A cuál? Que casi Al que quede Porque seguramente Quede uno por ahí ¿Ha visto eso? Un cofre Una espada De piedra ¿La quieres? No Yo Ya tengo Vale Vamos a echar Un vistazo No sé ¿Dónde está eso? Ey Aquí hay un cofre No Hola Pero si esto Está lleno de cofres Tío ¿Por dónde se entra? Ay Aquí hay una puerta Ay No tiene botón No tendrás un botón Por ahí ¿Verdad? No tengo botones ¿Me puede? Mira que me puede hacer A ver Yo entro para aquí Oye ¿Se podrá romper esto? No Necesitamos Entrar ahí dentro Mira Por aquí ha venido Ahí tienes una pepita de oro Te la he dado yo Yo me he hecho Una pepita de oro ¿Y esto qué hace? A ver Por aquí podremos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ostras! ¡Corre! 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 ¡Hala! Que son tres Tío Contra nosotros dos ¡Huye! 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 ¿Que quién? ¡Jolín! ¡Que yo no me quiero Manecer corazón! ¡No me han dado flechas! ¡Apárcate! ¡Quítate! ¡Quítate! Toma, mate a uno De un tiro Pero cúrate, cúrate Mato A ver si puedes A ver si puedes ganar Esa ronda Lo he dejado con poca vida Ya no puedo correr más No gastes las flechas ¿Cuántos quedan? Pero le he dado, pero si no le he dado Mira, lo es Me queda uno, eh A un tío Sí, sí, me queda uno solo Uno y ya ganas la ronda A ver, ¿dónde está? No sé cuántas flechas Todavía me quedan doce flechas ¿Doce? Sí Eso solo mucha Allá va, jolín Y además no puedo alcanzar Ahí está, ahí está Ahí está, digo, mátale Mátale A ver, ese me mató En una ronda Bueno Pero bueno Que me da todas, tío Y yo no doy ni una Cago en la leche Si no puedo comer Uf Uy Jolí Daneca be usado E-Sif Se corre Papá, papá, veo falta Una patata, patata, patata Una falsina, una patata Eh, un momento Oh, perdí, me mató